verá a su manera llega gracias al auspicio de juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien el momento es ahora del conet latam buenas noches bienvenidos son las 22 horas en punto de este domingo 10 de julio en que estamos en vivo para concluir el tema paraguas de la primera semana que ha sido las lecciones del paro y hoy analizaremos el rol de la FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras nos acompaña su presidente por primera vez a un afrodescendiente llega a presidir esta organización verán algunos elementos de juicio adicionales o sobre su biografía porque lo que ha trascendido ya es que al principio no quiso firmar vamos a averiguar por qué y cómo ve el el avance de las mesas técnicas planteadas para durante 90 días resolver lo que no ha sido resuelto sino apenas aliviado en ciertos aspectos a eso nos dedicamos los próximos 60 minutos este es ver a su panel un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición bienvenidos a coincidir o discrepar con a su manera opinión con propósito democracia son las 22 horas dos minutos quiero dejar constancia que llegamos a ustedes por youtube en ver a su manera facebook también la fanpage de ver a su manera estamos en las dos mayores cableras del país extreme tv cable a través de canal 15 y 709 para quienes prefieran televisión de alta definición de vito te veo y en direct tv llegamos a través de canal 194 manavision que tiene señal abierta canal 9 en manaví desde mañana estaremos en vivo también por radio guayaquil y santelena 101.3 fm radio centro esto para quienes nos dicen que a esa hora a veces están en una fábrica trabajando en hospitales policía pero sobre todo en vehículos y la novedad es que hoy se reintegra como les había ofrecido cuando concluimos la primera temporada de ver a su manera maria elisa padilla bienvenida muy buenas noches carlos buenas noches con todos para mí es un gusto acompañarlos nuevamente y bueno como saben estaré hasta la mitad de semana acompañándoles aquí a través de ver a su manera hoy hablaremos del rol que tuvo la fenocin en las movilizaciones de los últimos 18 días conspiración o liberación cuál fue su papel nuestro invitado es su presidente gary espinoza él también participarán desde exteriores el abogado andrés castillo desde quito y el coronel en servicio pasivo alberto molina carlos gary espinoza es licenciado en filosofía y ciencias socioeconómicas de la universidad técnica luis vargas torres de esmeralda cuando conversábamos antes de comenzar el programa me decía yo no sé para qué diablos estudié eso comencemos por ahí gary porque estudió eso si su vocación es otra bueno yo toda mi vida me he dedicado al proceso agricultura no y a la pesca un poco a la pesca para su existencia no para el mercado y bueno tuve la oportunidad de que mis padres yo soy de hijo de una madre analfabeta no que le enseñamos a escribirle y escribir su nombre todas esas cosas las primeras letras nosotros los hijos y bueno y ella dijo yo quiero que vayas a la universidad o que mis hijos vayan a la universidad para que no sean como yo es decir tratando de no entender que este problema de la vida es el ser humano no se trata del que tiene más títulos el que tiene más estudios en la formales en la universidad sino que se trata de ser más cada día más humano es decir yo antes le decía a mí no me gusta que me digan señor porque yo para ser un señor hay que hacer muchos méritos en esta sociedad y yo realmente no creo que llegue a hacer los méritos suficientes para ser un señor para cumplir el papel y el rol en esta sociedad usted se define como socialista y en todo caso cree que la vocación de la organización es combatir todas políticas de derecha no de ninguna manera este hay políticas de derecha que realmente son buenas para para el país para la sociedad pero soy socialista de eso una política de derecha de eso hay políticas de derecha que de algunos algunas empresas no que hacen compensación y la compensación de adebera no esas compensaciones realmente para justificar una acción yo he visto un ejemplo claro por ejemplo en lo mismo la empresa pública refinería de esmeralda ha hecho grandes inversiones en los barrios de esmeralda sin embargo no han sido las inversiones que realmente los barrios quieren es decir una planificación realmente a espalda de la comunidad son el principal contaminante de la sociedad a veces otra cosa pedro de la cruz presidió algunos periodos de la fenocinia verdad si alrededor de un correo está consumado si es su línea no va a ser correísta mi línea no yo no soy ni correísta ni la cista yo soy un hombre de izquierda revolucionaria con formación pero no de esa izquierda revolucionaria ortodoxa esa infantil no yo soy realmente un hombre que piense que creo que el capitalismo también tiene algunas cosas buenas también el socialismo tiene algunas cosas pero sin embargo su visión de izquierda es democrática indudablemente que sí una izquierda alternativa no una izquierda digamos cercana a qué línea para entenderla mejor por ejemplo lo que hace la izquierda en suecia no lo que hacen algunos compañeros de izquierda en alemania que algunos diputados de nuestra izquierda que son digamos al afines con nosotros de muchos países de europa realmente tienen otra concepción una concepción realmente que es de avanzada a mí me parecía indispensable comenzar con esto quién es este hombre cómo piensa en cuatro palabras según las acaba de decir y cómo piensa en caminar a la fenocin que no es lo que tradicionalmente se conoció a lo largo del programa iremos explorando en las otras cosas que mencioné al principio prosigamos maria elisa una declaración para infobae un medio argentino multiplataforma en américa latina el presidente lazo sostuvo el viernes pasado que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico en una suma que estimó 15 millones de dólares veamos y esta es una alianza con el correísmo y en esta alianza participa un tercer actor que es el que pone el dinero para las protestas que habrán costado cerca de 15 millones de dólares durante 18 días y este actor es el narcotráfico en el ecuador 22 horas de 8 minutos se da por aludido gary de ninguna manera el presidente lazo parece que tiene un problema en la cabeza no ya es la segunda vez que habla de este tema al inicio de las manifestaciones dijo lo mismo no que eran financiados por el narcotráfico y también recuerda que hace poco dijo que los diputados los asambleístas le habían querido extorsionar que querían que le den dinero y todas estas cosas del hombre del maletín él mismo lo dijo y sin embargo nunca lo probó y nunca fue digamos a denunciar a esos corruptos es decir alguien que habla de corrupción y no hace nada por combatirla significa que es cómplice no pues él habló de las protestas usted organizó las protestas nosotros usted fue financiado por narcotráfico de ninguna manera no lo mencionó directamente pero indirectamente es claro ni un solo centavo usted cree que esas manifestaciones en las condiciones que nosotros le hicimos van a ser financiadas con grandes él no dijo los terroristas fueron financiados por narcotráfico él no dijo los que asaltaron el convoy fueron financiados por narcotráfico él dijo las protestas él debe de probar esta situación porque no puede acusar de narcotraficante a las hermanas Laurita no puede acusar de narcotraficante a los barrios de Chilibulo cree usted que se atrevería a una afirmación así si no tuviera elementos de juicio que le ha dado la UAFE inteligencia militar etcétera el presidente lazo hace declaraciones realmente incoherentes como por ejemplo mire dijo que iba a combatir la corrupción y el artículo 25 de la ley de desarrollo fiscal y de desarrollo y sostenibilidad fiscal habla de que los dineros del narcotráfico pueden entrar o sea los dineros de otros países pueden entrar sin necesidad que la UAFE los controle usted no va a encuiciar a lazo por esto que acaba de decir nosotros vamos a valorar esa situación esas esas expresiones del presidente lazo para ver de qué manera podemos enfrentar esta situación pero el presidente lazo no puede seguir hablando lo que le da la gana eso va a afectar las conversaciones del miércoles aspiramos que no pero el presidente lazo debe de aclarar sus afirmaciones porque nosotros no tenemos ni contacto con el narcotráfico ni tampoco con políticos corruptos pero le hicieron el juego por lo menos gary no de una manera el momento que ustedes llegan a ese nivel de paralización les permiten a esas fuerzas irregulares que se movieron actuar es el ambiente ideal nuestra fenocin no ha estado contaminada con ningún partido político nosotros el caso mío yo soy socialista pero no se indica que el partido socialista usted responde por la fenocin organización ningún partido político somos una organización sumamente plural no responde por la conaie ni por la feine y no creo que tampoco los compañeros de la feine no cree pero no está seguro no creo los compañeros han actuado en el marco de la transparencia y los aportes han venido de la solidaridad de los quiteños para poder cuánto más o menos su organización recolectó para esto aproximadamente mire no fueron aportes en dinero fueron aportes digamos en especies es decir comidas preparadas comidas para preparar colchones pero en especies no aportaban ellos gasolina para movilizarse en los vehículos eso hay que pagar en la gasolinera y llenar los vehículos el tanque cada quien aportaba digamos para su vehículo para poder movilizar cuántos miembros tiene la fenocin más o menos nosotros tenemos de nuestra base de datos alrededor de cerca de 200 mil compañeros y cuál es el ingreso promedio de esas personas el promedio realmente están en condiciones muy difíciles pero sin embargo la gente sabe cómo financiar su actividad diaria porque los ingresos provienen de la agricultura principalmente estamos con gary espinoza quien es presidente de la fenocin en vivo para analizar este punto doy paso ahora al coronel alberto molina quien es militar en servicio pasivo es un experto en temas de inteligencia estratégica y seguridad militar cómo desbrozar el camino respecto a esta gravísima afirmación que hizo el jefe de estado en la cual acaba de escuchar usted al presidente de la fenocin primero que no sean por aludidos y segundo que si está hablando en serio tiene que hacer precisiones bienvenido coronel gracias un cordial saludo a usted al licenciado espinoza si yo creo que las declaraciones que ha hecho el presidente de la república obviamente tiene que demostrar que ha sido así pero hay una inquietud en la ciudadanía es decir no es gratis nada la movilización de montón de vehículos yo diría decenas de vehículos camiones especialmente llenar un tanque es yo creo que es una cantidad apreciable es decir cómo se financiaron digamos la cuestión logística de alimentación es decir no es no es nada digamos despreciable una cantidad de miles de ciudadanos y ciudadanas que se movilizaron indígenas y y pueblo en general no de manera que esa es la incógnita que tenemos todos ciudadanos es decir cuánto les costó a los indígenas movilizarse no en 18 días y transportar a miles de ciudadanos que se movilizaban de distintas partes del país especialmente de la sierra central de verdad que cree usted que la estructura que tenemos coronel porque no porque no cree usted que la estructura organizativa que tienen estas organizaciones populares valga la redundancia especialmente la penetración y estructura vertical que tiene la conaie permite cosas como las que se vieron en cuanto usted se está refiriendo a los hechos que se dieron durante la 18 días de manifestación este carlos yo le rogaría precisar la pregunta es decir por qué usted no cree que ellos son capaces de movilizar los camiones de sacar gente de proveer vituallas y alimentos de conseguir alojamiento en sitios de quito de procurarse piedras armas municiones que son desde luego muy básicas etcétera para armar lo que armaron no 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 yo no es que no creo eso simplemente yo mi incógnita es el presupuesto que tienen para gasto de eso también deben digamos transparentar decir sí señores tenemos esta cantidad de dinero que viene de tal fuente dice del bolsillo de los de los manifestantes de una ong este donaciones en fin que sé yo no y aquí está es la movilización de 18 días de tantos miles de ciudadanos costó tanto y aquí están las cuentas claras simplemente es eso ok gracias coronel como contrapartida de la acusación del presidente dice coronel alberto molina si es cierto lo que usted dice deberá decir miren señores aquí está lo que hemos gastado los rubros los destinos el origen cuál es el problema lo va a hacer estamos preparando un informe precisamente y agradecerles a toda la gente que ha colaborado con nosotros por ejemplo las lauritas ahí teníamos alrededor de 800 compañeros del del norte del país los compañeros de cocotoc en carapungo teníamos alrededor de mil compañeros que ponían las monjas lauritas alimentación que se hacía digamos a través de aportes que se recogían y tenemos todos esos datos que vamos a proporcionar en este el día lunes o martes vamos a hacer ok usted se compromete a eso agradecerle a la gente que nos ha aportado porque no les hemos agradecido mire no nos va a meter en problemas a la vez le va a decir oye ratito ya yo te estaba dando cinco mil dólares pero no para que me pongas en informe por ejemplo la comuna chilibulo de su de sus aportes de sus socios mil almuerzos ahí llevan al parque elegido donde la gente estaba almuerzos diarios almuerzos hay veces colaboraron con almuerzos hay veces con merienda mil almuerzos diarios gary no diario digamos un día ellos otro día otro sector san miguel del común los compañeros de tociuco de de san juan también estuvieron colaborando imagínese que en la plena en plena fenocin montamos un centro médico imagínese nosotros cómo vamos a tener dinero para pagarle unos médicos a unos paramédicos que estuvieron alrededor de 20 voluntarios allí permanentemente salvando a los heridos que que sucedió este solo una primera parte de lo que vamos a abordar a lo largo de esta hora con el presidente de la fenocin maria elisa cuando volvamos la reacción de nuestro invitado ante uno de los bloqueos que se vio en esos 18 días de manifestaciones y se incorpora también desde quito el abogado andrés castillo activista político pacificación del país con justicia pero sin impunidad ese es el reto seguimos con ver a su manera 22 horas estamos 22 horas 19 minutos estamos concluyendo el tema paraguas de la semana que son las lecciones del paro nuestro invitado es Gary Espinosa presidente de la fenocin les recuerdo que el repito del programa se da por one plus esto sale en canal 14 tanto de extreme tv cable claro tv cnt ecuador en vivo sube también este espacio a su portada y portal de noticias y emitimos desde los estudios de la fm group en guayaquil proseguimos maria elisa entre las acciones más crueles e incomprensibles que se vieron durante el paro fue la obstaculización de la circulación más que de alimentos de personas enfermas que necesitaban movilizarse que estas personas necesitaban una movilización urgente en ambulancia vamos a recordar este momento el señor el señor de ahí agrega servicios de emergencias el señor ataca por las espaldas y la señora de allá dice que se muere el paciente un paciente con cáncer terminal con cáncer terminado el paciente de aquí está la señora la señora está aquí ahí está la señora les tengo plenamente identificados el señor el señor de ahí el señor agrede 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 señor yo voy a pasar con el paciente es un paciente señor voy a pasar con el paciente obviamente 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 porque me molesta pues obviamente porque me molesta obviamente porque me molesta que sean así eso no entiende la realidad aquí está el señor aquí está el señor aquí está el señor sí señora sí 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 señor el día domingo el día domingo a casa mira acá está también otro agredido otro agredido señor vea acá incluso el día domingo el día domingo a mí por pasar por aquí me obligaron a pagar en los 32 puntos que venido desde quito en los 32 puntos y que estados desde quito no me cobraron un solo centavo sólo aquí en zarazaca como lo califica usted eso si realmente algunas exageraciones se dieron en el paro eso es una exageración una exageración incluso eso no es terrorismo alguna gente inducir terror a la gente que no tiene nada que ver con la manifestación como mayor razón se metía a cerrar vías para cobrar peajes ese tipo de cosas como saben que era gente que no tiene nada que ver con la manifestación porque incluso nos dimos cuenta que a nosotros mismos nos impedían el paso justamente porque si no llevamos identificación no nos conocía no estaban ellos estaban aprovechando del paro para cobrar peaje alguna gente no todos y algunos compañeros que no entendían que este paro es de humano es de ser humanos nosotros teníamos habíamos conversado con los compañeros en el hecho de permitir que se debe hacer con esa gente que se debe hacer con ese tipo de gente digamos hay que primero darles alguna sanción ejemplarizadora de parte de la de las organizaciones en caso de que sean militantes y si no lo son pero además cree que deben ser enjuiciados si no lo son realmente ellos tienen que responder porque este tipo de cosas no se puede dar no se puede permitir porque tenían la la coordinación de los corredores humanitarios le quiero mostrar otro caso no no ha sido identificado todavía este individuo pero él no tiene ningún problema en decir lo que dice sin mascarilla identificarse y todo lo demás en el resumen decía miren si nos van a dejar sin alimentos en quito también dejemos sin alimentos de quito y esta fue su expresión veras entramos a una ferretería en todas las ferreterías tienen tiñes no robemos no hagamos nada sino en esos mercaderías en esos bodegas que hay no podemos sacar un quintal de arroz si nos llevemos tiñes votemos para que ellos también pierda todo ahí entonces tenemos que salir al pueblo estamos luchando no estamos partidistas no estamos parte del gobierno sino para nosotros vamos a hacer las cosas ya ya no necesito entonces del otro vídeo que estaba programado con él porque ha respondido a eso claramente aquí pero si necesito que opine sobre este segundo caso un tipo que proponía envenenar con tiñer el arroz y entregarlo así todo lo contrario de lo que es los principios del paro que decíamos nosotros con leonidas con eustaquio y con todos los compañeros de las organizaciones que más bien deberíamos abrir corredores humanitarios para que ingresen comida aquí eso cuando uno está en guerra por corredores humanitarios incluso eso es en ucrania eso se piden los rusos que algo más de vista de nuestras expresiones digamos así lo decíamos pero incluso coordinamos el ingreso de alimentos de algunas comunidades para que ingresen a quito para otorgarle la gente no se trata de permiso eso es una medida de hecho es una medida de hecho y nosotros debemos responder por la medida de hecho y este tipo de exageraciones tampoco no las podemos permitir exageraciones eso no es delito alguna gente claro pero no está incitando un tipo envenenar los alimentos de la gente es todo lo contrario que nosotros manifestamos que más bien había que facilitar este tipo de cosas y lo contrario porque no son ustedes los que enjuician a estos tipos que desprestigiaron su paro y se aprovecharon del bloqueo para hacer su agosto porque no toman ustedes esa iniciativa indudablemente dicen que son de los nuestros ustedes son infiltrados nosotros lo hemos demostrado nosotros lo vamos a enjuiciar indudablemente pero hay que identificar realmente de quién se trata los nombres de esta cosa los nombres y ya vio los otros no había sólo la posibilidad de identificarlos en verdad usted lo haría y está hueviando aquí porque estamos en un programa envío acciones de este tipo de cosas la justicia tiene que proceder no lo dudo eso pero ustedes como organización dirían nosotros dos casos no todos a nosotros nos están acusando de hacer esto otros se han aprovechado para hacer esto esta no es nuestra gente ustedes han afirmado que son infiltrados aquí están no son nuestra gente o sea nosotros no podemos responder por gente que actúa de esa manera nuestro paro era un paro de seres humanos un paro de indígenas campesinos de negro y sabemos la necesidad del otro nosotros por eso no podemos digamos atacar a nuestros propios compañeros que son ciudadanos ecuatorianos en algún rato de paso y muy sucintamente voy a revisar las demandas de la conaie es impresionante el nivel de coincidencia que encuentro con la mayoría de puntos salvo algunas excepciones que son aberrantes como por ejemplo ya el tema de eliminar subsidios ellos proponen focalizar subsidios y en otros aspectos en otro idioma recogen muchos de lo que han sido reclamos reivindicaciones de años de los pobres en este país y del último año porque se privilegió sólo ordenar la economía y no fijarse en la microeconomía cosa que ya cambió pablo erosemena ministro finanza pero vamos ahorita a otra cuestión andrés castillo usted fue lo que en el octubre de 2019 resultó partidario de enjuiciar a quienes incendiaron y humillaron a quito y sembraron el terror allí ha escuchado las explicaciones de gary espinoza respecto a no fundir lo uno con lo otro le satisfacen le cree bienvenido hola carlos buenas noches un saludo para usted para gary espinoza y para su audiencia para mí es motivo de alegría que este espacio haya vuelto al aire porque sin duda un un faro entre tanta oscuridad no 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 me satisface no bajo ninguna circunstancia el pretender maquillar actos delictivos delincuenciales vandálicos inhumanos que inclusive implicó la muerte de gente con una exageración no es otra cosa más que los mismos argumentos peregrinos que tenía la cona y el señor iza el señor santi hace meses atrás cuando en la asamblea impulsaban las amnistías ellos decían que estaban siendo encauzados por la lucha social que ellos eran luchadores sociales que los dos ciento sesenta y ocho habían sido gente que era perseguida pero claro la asamblea encabezada por el señor cabascango y el señor ruiz asambleístas de pachacuti con religionarios del señor iza con padres del señor iza decían que había que pacificar al país que por eso había que darles las amnistías perdiendo de vista entre otras cosas yo quiero yo quiero diferenciar iza de espinoza porque no son idénticos y peor iguales aunque tengan coincidencias hay una declaración que le hace gary espinoza a vistazo en su última edición en donde dice que ellos tienen su propio camino e independencia y responden a otras acciones para fortalecer el movimiento social más otras cosas en que se vio que no son ni siquiera en todo coincidentes entonces usted va o cree que se debe tomar una acción contra los tres indistintamente contra iza solamente y quién lo debe hacer en el caso de quito que es el bastión que usted siempre ha defendido mire yo estoy convencido de que el paro fue convocado al menos por tres organizaciones la del señor iza la de gary y la alguna otra que está por ahí la de los indígenas evangélicos ellos formaron parte de los procesos estos que durante dieciocho días paralizaron al país indistintamente de cómo se los califique hubo sectores que estuvieron cerrados hubo pozos petroleros secuestrados hubo agua envenenada en ambato hubo gente que como se refería usted hace un momento sugería hacer este tipo de actos vandálicos en contra de los alimentos de la gente más allá de que el derecho no juzgue intenciones sino acciones y eso nunca se llegó a concretar pero eso muestra el talante de que en efecto la movilización tenía como objetivo el cristalizar lo que iza en el libro el estadio ha planteado no y comunismo para ir para ir en línea con lo que decía melisa hace pocos instantes pacificación del país con justicia pero sin impunidad cuál será su rol en este caso yo haré todo lo que tengamos que hacer en cuanto a la judicialización de los procesos recuerde usted carlos que en el dos mil diecinueve fui yo el que inició los procesos contra isa contra vargas contra ya yacupérez contra santi contra todos ellos y la asamblea los amnistió perdón y olvido dijeron ahora nosotros haremos todo lo necesario para poder llevar adelante nuevamente los procesos judiciales no solamente en temas relacionados con el patrimonio de quito sino con lo que usted comentaba hace un momento hace unos días me reuní con una persona que tiene un hijo con parálisis cerebral el niño no pudo movilizarse durante los 18 días de paro a sus terapias ese no movilizarse implicó un retroceso de al menos tres años en su vida y adicionalmente tiene que intervenirse quirúrgicamente para estirarle tendones músculos etcétera para que el niño no se haga más daño esto no podemos disculpe que llega está ahí porque tengo muy mal audio no no sé si es mi retorno aquí no sé si es al aire usted el otro día tuvo la gentileza inclusive de reclamar el problema que teníamos en directv pero era con mi micrófono por mi necedad este es micrófono indireccional y yo le cambiaba de dirección y ahora cambio tengo problemas con escucharlo a usted tras esta primera media hora responda a la pregunta del programa cuáles son las lecciones que ustedes han sacado del paro bueno primero que la unidad ha sido digamos muy importante para poder ser más fuerte en este proceso y quiero una aclaración solamente se acuerda del asunto de la entrada a la fiscalía del estado ahí en la avenida patria esa situación por ejemplo cómo van a endocer a la fenocil nosotros no somos delincuentes no tenemos procesos judiciales no tenemos procesos en contraloría quién le endosó eso nosotros no podemos responder por eso eso no digo lo que quiero decir es que ahí actuaron delincuentes o gente enviada para que trate de borrar evidencia de la fiscalía nosotros no tenemos nada que ver en eso porque no no estamos estamos en una de las elecciones del paro la unidad la unidad también el hecho de que demostremos que la capacidad de movilización de nuestros compañeros está vigente que no ha cambiado de que los temas digamos que hemos planteado al gobierno son temas históricos no son temas de ahora son temas de todo el proceso de movilización la unidad los temas 42 años de vida democrática que no nos han atendido ok si ustedes esperan que resuelva guillermo lazo en un año no pero ha servido la democracia ha servido sólo para empobrecernos a nosotros y nada más porque ahorita estamos en 50 por ciento de la pobreza coincido con eso esa situación y en parte no por parte del crecimiento de la pobreza últimamente se disparó también tiene que ver con kobe y el presidente lazo debe digamos de buscar la forma de de estar acuñando reserva monetaria y debe de invertir por este país el petróleo está por encima de los 120 dólares y debe de invertir yo estoy más inconforme con lazo que usted créanme y yo fue los que lo apoyé y lo he dicho harto y claro en términos que no nos gustan para nada bueno yo no lo voy a seguir repitiendo no lo apoyé y no no yo sí y por eso me siento con más derecho yo voté por él tengo derecho a reclamar pero que van a rectificar gary la unidad estuvo bien la capacidad de movilización los temas son los que han peleado 40 años que van a corregir no tienen que corregir ustedes tenemos que corregir en el hecho de que a lo mejor nuestras movilizaciones nuestras protestas sean un poco más ordenadas y controladas porque hay veces se nos escapan de las manos o sea algunas cosas que no sabían eso ya pasó en octubre y lo repitieron igualito nosotros nos movemos recuerde que la vez anterior no estuvieron digamos nuestro dirigente en este proceso de la fenocil digo no porque bueno no sé qué pasó con los compañeros que no estuvieron al frente de las movilizaciones de la gente mismo de la fenocil en este caso nosotros hemos estado a la cabeza nuestro consejo ejecutivo todos hemos estado luchando junto a a los compañeros que vinieron ahorita vamos a explorar más sobre ya no lo que pasó lo que está pasando sino sobre el futuro pero antes maria elisa al volver tendremos las portadas de la prensa nacional para este lunes dos revelaciones del portal cuatro pelagatos y un sorprendente desafío para gary espinoza presidente de la fenocil quien nos acompaña en vivo esta noche pacificación del país seguimos con ver a su manera 22 horas 35 minutos estamos en vivo les recuerdo que gracias ok emitimos desde los estudios de la fm group y esta es la primera plana de los periódicos de mañana justamente lo que me estaba llegando vean ustedes lo que titulan los diarios el universo emelec ganó y es líder en segunda fase de la liga pro ni me digan que a barcelona le ganó del fin aquí por dios ingresos no alcanzan ni al salario básico en 14 provincias estamos convencidos de haber actuado de la forma correcta dice el ministro de gobierno comisión trató veto a ley por uso de la fuerza prefecta el guayas va por la reelección hallada muerta menor de edad desaparecida municipios insisten en el viaducto sur retoman el escenario la michi y melo y médicos asociaciones de pacientes esperan resultados del ministro primera plana de diario de manaví el gobierno invierte menos que grandes municipios impresionante la ejecución presupuestaria es menos del 10% según analistas y vamos ya por medio año por falta de dinero construcción del palacio de justicia se paraliza en puerto viejo manta colisa faltan 30 millones para terminar esa vida hoy la recorrí tiene subidas y bajadas en todas partes aunque estaba bachada del fin golpea a los canarios ahí está lo que no quería ver y para concluir expreso primera plana te ríes no único camarógrafo que aquí es melecista la relación pollante que abraza la figura de viteri se refiere a la alcaldesa de guayaquil el actual cónyuge de la alcaldesa en el radar de beneficiarios las empresas públicas demandan más tiempo para poder cerrar caso concreto de tame las festividades embelezan y llaman al disfrute en guayaquil esteban en derica con la mira en país 2024 y negocios golpeados por obras inconclusas en cambio el boletín dominical de cuatro pelagatos se lo recomiendo trae algunas novedades excepcionales uno que la sorbona desmintió a correa sobre una conferencia que daba el 7 de julio dos que se hicieron cambios en el original del informe de la asamblea sobre la hackeada de los equipos de votación tres que habrá una oficina internacional antinarcóticos de eeuu en guayaquil y cuatro que guillermo herrera directivo de la ide estuvo a favor del narco golpe ¿cómo ve usted las perspectivas de las conversaciones una vez fijados los temas la mecánica, las diez mesas técnicas y una coordinadora que es donde va a estar la iglesia exclusivamente para hacer seguimiento? bueno nosotros tenemos todavía la apertura de seguir conversando seguir dialogando y esperando digamos que también el gobierno nacional no nos tenga digamos con un bobómetro allí sino más bien que dé respuesta a los acuerdos o a los planteamientos que estamos haciendo a ver, fíjese las palabras son importantes Gary que dé respuesta es una cosa que dé solución es otra cosa ¿qué es lo que esperan? respuestas concretas, soluciones concretas a los problemas por ejemplo ok, no, antes de eso, un ratito en el caso de los subsidios les dieron respuesta rebajaron los combustibles no en la medida que ustedes pedían y han coincidido en la focalización ¿eso no es suficiente? la focalización es una alternativa eso es otro beneficio adicional que pueden tener nuestros compañeros pero para ello hay que hacer un estudio realmente serio de quienes deben de ser focalizados lo tienen ustedes con el fin de que esa focalización llegue a la gente correcto, usted dijo que debe llegar a campesinos a pescadores, agricultores y transportistas transportistas comunitarios tenemos una propuesta transportistas comunitarios ¿qué es el transporte comunitario? el transporte comunitario es el que está de la vía principal en la guardarraya transportando a nuestros compañeros incluso hay esas camionetas por ejemplo hay gente que no usa buses ni busetas sino en camionetas entonces ese tipo de cosas debe de ser privilegiado porque realmente son el transporte que realmente se saca la madre en esas carreteras pero en este tema si el gobierno no coincide 100% con ustedes en la propuesta ¿se sienten burlados o no es suficiente? vamos a ver todavía no podemos adelantar el hecho de que ¿cuál será la respuesta compuesta del gobierno? no coincide 100% con ustedes es decir no pueden rebajar gasolina y dísela al precio que ustedes quisieran ustedes querían ir y dísela a 1.50 ¿verdad? pero ya quedó a eso el acuerdo de los 15 centavos y bueno por ahí vamos ahora esperamos en la focalización tener mayor beneficio para nuestros compañeros la clave es la focalización ¿tienen ustedes una alternativa? ¿pueden preparar una alternativa? tenemos una propuesta hay una cantidad de economistas de izquierda que los asesora nosotros estamos por ejemplo está a la cabeza nuestra amiga compañera Vilma Salgado está un compañero la conozco ¿quién más? Rubianes un compañero también que está trabajando el tema de los subsidios un economista Ruiz está Orlando Herrera un abogado está alrededor de unas y una compañera experta en asuntos de crédito Margarita Montaño y alrededor de unos 35 profesionales que nos están colaborando ok tengo lo que quería sobre un solo tema tendremos menos de 3 meses para hablar de los otros 9 proseguimos María Elisa para nosotros es vital saber si un audio que circuló profusamente la semana pasada corresponde tanto a la voz como las expresiones a nuestro invitado nosotros hemos colocado tan solo una sola vez cada una de las palabras gruesas que se utilizaron vamos a escuchar esta intervención no valió ni verga el hijo de puta paro Manuel no valió de nada 18 días de maltrato a la gente yo no sé con qué cara vamos a ponerle al pueblo conformarse con esta migaja hasta para eso no era que levanten a la gente pues chucha de la madre estoy arrecho créeme lo que estoy arrecho Manuel 18 días de manifestación 18 días de resistencia no valieron me da iras el nuevo millonario del país Isaac el nuevo millonario y los cojudos acá abajo tú vos nosotros y todos los que estuvieron en el paro hijo de puta quemados como la esa es su voz primero no es expresión no es una voz de un negro de la costa en eso hay que declarar esa no es mi voz y además yo cuando me refiero aunque sea el peor enemigo me refiero con respeto porque se puede expresar hablar con con el enemigo pero con expresiones respetuosas alteraron su voz con una fonética muy parecida esa no es mi voz esa es de cualquier persona alteraron y se la atribuyen no es alterada no es mi voz tampoco se dirigió usted a ningún Manuel no corresponde porque no sé de qué Manuel hablan no sé de qué Manuel pero sabe cuál es la otra cosa en todo caso dejando los como fue que le dijo Marilisa los términos gruesos coincide con la insatisfacción de que el paro para conseguir tampoco no valió la pena de ninguna manera pues si en el paro hemos obtenido digamos algunos avances y en las mesas de conversaciones vamos a tener algo adicional entonces no podemos hablar que no se ha conseguido nada si hemos conseguido una investigación de esta adulteración un peritaje de la voz voy a pedir un peritaje y voy a ver de dónde viene esto y además yo pienso que son políticos tranochados digamos de esos delincuentes políticos que realmente creen que yo voy a ser candidato ¿por qué no aclaro esto antes? si no hoy día que viene al programa he estado siempre aclarando por de los diferentes medios ¿lo hizo en algún medio de comunicación? si lo he estado justamente por todos los medios que tenemos que tienen fenocin y que tengo personalmente pero eso no corresponde a mi voz es tratar digamos de hacerle daño a la fenocin y hacerle daño a Gary Espino qué bueno que lo aclare vamos a lo que sí corresponde y es a que la gente o alguna gente la gente es todo el mundo tampoco así alguna gente pensaba que podía tratarse usted por los cinco minutos que se demoró en firmar ¿por qué se demoró usted en firmar? si dice que han conseguido avances bueno lo que pasa es que la lucha histórica de la fenocin es la agenda agraria es decir nosotros privilegiamos los temas agrarios los temas del campo justamente lo que tiene que ver con crédito asistencia técnica no usted dijo que se demoró en firmar porque no le consultaron a usted ese texto del acta final precisamente por eso porque cuando lo leí no estaban nuestros temas ¿y qué demuestra eso? entonces ¿y qué demuestra eso? porque el ministro de gobierno se comprometió a tratar nuestros temas y como usted ve en la agenda están nuestros temas ¿qué demuestra que en ese momento lo excluyeron de incluir sus temas? bueno a lo mejor yo pienso que puede haberse una situación de falta de comunicación en la noche anterior de parte de los compañeros de las otras organizaciones ¿usted no participó en esas conversaciones sobre el acta? no participé en la redacción del acta no estuve y por tanto debo ser enfático no sé qué les pasó a los compañeros que no me invitaron a ese hecho si fue así porque no dijo señores yo no firmo me cambian el texto incluyendo las cosas que quiero o no firmo eso era justamente lo que reclamaba y por tanto incluyeron algunas cosas y luego hicimos un receso y se incluyeron algunos planteamientos que habíamos hecho modificaron el acta exactamente eso es lo que nosotros reclamamos en aspectos como cuáles como por ejemplo la condonación de la deuda lo que tiene que ver con crédito ok que fue aprobada publicada en el registro oficial el 29 de noviembre dice que son 10 mil dólares y no sé si usted conoce que una ley no puede ser contrariada por un presidente de la república por muy presidente que sea él tiene que cumplir obligatoriamente lo que dice pero solo para entidades financieras públicas solo para entidades financieras públicas o sea claro no se trata porque se lo exigieron a la banca privada también también estamos reclamando a la banca privada que también se haga lo mismo pero el presidente de lazo en esa ley no puede ser imperativo para la banca privada podría ser exhortativo no puede ser digamos a través de que el estado pueda asumir porque se le digo señor Vera mire este país ha vivido salvataje en salvataje su credización yo que soy más viejito conozco ese tema su credización feriado bancario dos amnistías tributarias y eso ocurre a quien favoreció en su mayoría a los ricos no solo eso le voy a decir una cosa a la que usted se ha olvidado con frecuencia y la última vez fueron 480 millones de dólares a sectores pudientes que tienen juicios y deudas con el SRI les perdonan cientos de millones de dólares en intereses de mora no es en capital a cambio de que paguen y la última vez si se consiguió que paguen 900 millones de dólares ajá pero pero liberándolos de pagar cientos de millones de dólares en intereses exactamente porque no fijan ustedes de eso como ejemplo es que lo que pasa es que viven salvando a los grandes empresarios salvando a los grandes bancos sin embargo mire lo que ocurre ahora por la vez hay una razón esos grandes empresarios son los que crean empleo pues si precisamente pero es que también nosotros generamos empleo acaso que la agricultura no genera empleo usted contrata trabajadores no pero nosotros generamos empleo familiar nosotros empleo familiar de nuestros vecinos nuestros primos es decir una unidad productiva genera de 4 a 10 empleos usted debe saber cuántos miembros de la FENOCIN se beneficiarían si condonan las deudas perdonan las deudas de 10 mil dólares más o menos cuántos de los 200 mil que son cuántos menos se beneficiarían mire nosotros de la FENOCIN somos alrededor yo creo que son son aclaro también una situación que se dice por ahí que yo debo a la banca pública no le debo un centavo a la banca pública dicen que debo 25 mil dólares nosotros yo presté 3 mil 750 dólares que me dieron el gobierno del 555 y solo me dieron 3 mil 750 los pagué aclarado eso cuántos de la FENOCIN se verían aproximadamente la mayoría de los compañeros son compañeros de la costa y nosotros tenemos muchas organizaciones en la costa por ejemplo hoy en Santa Lucía tuvimos una reunión de alrededor de 500 compañeros que son realmente que están para hacer una estimación usted cree que habrían 5 mil miembros de la FENOCIN que se beneficiarían si los exoneran de pagar las deudas de hasta 10 mil dólares no yo creo que estamos hablando de alrededor de unos 25 mil compañeros en serio estamos hablando de muchos compañeros que son hasta de 2 mil 3 mil dólares 5 mil dólares y no todos son 10 mil dólares ok eso son no solo todos esos son 25 millones de dólares y no es sumado a los ceros mal recuerde que nuestros compañeros deben 10 mil deben 8 mil y a cambio de que a cambio a que se comprometen esos 25 mil si los exoneran de las deudas de 10 mil dólares es que mire usted es que están aislados del sistema financiero nacional entonces no basta no basta que los liberen de pagar sino que tiene que haber inversión en un nuevo crédito de ellos para que puedan despegar probablemente pues si Estados Unidos hace lo mismo pues porque Estados Unidos con los nuevos los emprendedores de los pequeños que le llaman ellos de 275 mil dólares cuando tienen este problema de tragedia les dan otro crédito y de donde sale esa plata porque no del estado ecuatoriano de que parte como le digo por ejemplo los de la corporación financiera nacional casi 900 millones de dólares los han declarado encobrables imagínese de donde sale ¿sabe de donde sale? de donde sale de los mil millones de dólares que dijo el presidente que se iban a dar en su periodo de créditos de 1.30 de los cuales solamente se han entregado 100 millones hasta ahora y eso porque va en Ecuador de sus fondos no porque finanzas puso en el presupuesto lo pudo hacer imagínese lo que se lleva en el IFA 800 millones de dólares desaparecen ¿qué pasa con eso? ¿quién paga? el pueblo ecuatoriano nosotros tenemos que pagar todos esos latrocinios que se dan en este país está bien pero a cambio nunca más paralizaciones en el Ecuador las paralizaciones son en tanto y en cuanto haya justicia digamos que haya mejor esta justicia pues si le dan la razón y ustedes no se comprometen a nada además necesitan un nuevo crédito y veremos si se nos ocurre otra vez hacer un nuevo paro tampoco el señor presidente prometió caminos vecinales eso es parte de nuestro interés imagínense el caso de mi provincia el caso de mi cantón 75 caminos vecinales 3 están asfaltados no es justo porque se sigue así de esa manera muisne muisne claro solo 3 ¿y por qué no le reclama Correa que se ferió el país? y así ¿ustedes han dicho algo por los 35 mil millones de dólares? dicen que Correa se ha robado la plata pero sin embargo el artículo 25 de esa ley de sostenibilidad fiscal que aprobó el 29 de noviembre dice que los dineros robados los dineros perdón los dineros de fuera del país pueden ingresar sin necesidad de que la UAF actúe entonces ¿quién hace el monumento a la corrupción? eso no puede ser digamos que un presidente que prometió recuperar lo robado no ha recuperado ni un solo centavo y ahora nos hace un monumento a la corrupción que es el artículo 25 que de paso los asambleístas no deben de lavarse las manos y deben de hacer algo para derogar ese tipo de latrocinios y de monumentos a la corrupción en este país estamos con Gary Espinosa quien es presidente de la FENOCIM y se presenta en Vera a su manera en vivo María Elisa cuando volvamos tendremos mis preguntas finales para el presidente de la FENOCIM las cuales tendrán una modalidad de respuesta solamente con los términos de sí o no además tendremos las últimas reflexiones de nuestro invitado y de Carlos Vera pacificación del país con justicia pero sin impunidad es el reto seguimos con Vera a su manera lo que compartamos viendo este video que corresponde a la embocada y ataque al convoy militar en Shushufindi no fue enviado con descripción pero tiene sonido respecto a lo que estaba pasando en ese rato es increíble como un convoy militar se lo atacó de esa manera y se le disparó llegando a asesinarse un miembro del ejército ecuatoriano cree usted que los militares debían haberse defendido respondiendo también y disparando hacia quienes los atacaban así bueno yo no veo digamos el inicio del convoy cuando nació pero se dice que los compañeros de las comunidades de ahí dicen que hubo provocación digamos excesiva el uso excesivo de provocación de parte de las fuerzas militares incluso nosotros estamos más consternados por esta situación porque un compañero compañero hijos de una compañera nuestra fue el asesinado el militar de Cangagua de allá del páramo entonces realmente esa fue la provocación que van con todo un despliegue de fuerza para poder pasar y que quería que vayan con un ramo de flores justamente el diálogo la conversación o sea podían llegar a un entendimiento mire usted en el asunto podían llegar a un entendimiento claro claro si señor Vera si se trata de una fuerza son fuerzas armadas del Ecuador no tienen ningún entendimiento tienen que decir señores por favor abran camino esto es un convoy militar y lo que recibieron fue bala tenemos derecho a la resistencia el artículo 98 de la constitución mire usted cuando hubo esa misma situación hubo en Cotacachi eso es terrorismo eso no es resistencia que hubiese que haría que acto de provocación harían los militares para los compañeros son autoridades ustedes del territorio nacional en este país está bien porque puedo entender que paren las carreteras no estar de acuerdo pero viene un convoy militar y tampoco lo dejan pasar y tienen que dar las explicaciones a ustedes son compañeros de una comunidad que no bueno no corresponde primero a la FENOCIN no sé si de alguna organización pero hay veces son comunidades que actúan de esa manera pero por actos de provocación también y usted no ha descrito cuáles son los actos de provocación no la justifico de ninguna manera ese tipo de acciones porque de por medio está la vida el ser humano que murió ahí un compañero un joven que no se puede permitir tengo las respuestas que yo quería aunque no son las respuestas que esperaba pero esa es su opinión está bien María Elisa las tuyas ahora vamos licenciado Espinoza los conductoras de este programa hemos decidido hacer una modalidad en la cual yo le voy a elaborar cinco preguntas y usted solamente me contesta con la respuesta sí o no mi primera pregunta ¿cree usted en lo que Leónidas denomina el comunismo indoamericano para aplicar en Ecuador ¿sí o no? no entiendo eso siguiente pregunta ¿va a ceder su organización la FENOSIN en alguno de los 10 puntos planteados al gobierno ¿sí o no? no porque no son cosas del otro mundo ¿debieron responder a bala las fuerzas armadas cuando atacaron delincuentes un convoy militar a bala en Chuchufún Fini? no ¿puede resolver el gobierno de Guillermo Lazo en los tres años restantes los problemas planteados en sus reclamos no resueltos en 30 años? sí puede los que estamos reclamando nosotros ¿se postularía usted para asambleísta por UNES en las próximas elecciones? no nunca nunca ¿se postularía por otra organización Gary? yo bueno yo no he sido candidato nunca en mi vida tengo 57 años ¿no sería? no a lo mejor puede ser ¿no cree que entrar a la política le permite tener las herramientas del estado para hacer lo que usted planea? para que voy a ser candidato ahorita me están planteando que le acompañe una gran mujer una gran compañera a primer vocal de la junta parroquial de mi parroquia eso me está pidiendo ella pero quiero acompañarle porque realmente se trata ¿quién es la gran mujer y la gran compañera? Nancy Suárez Montalván y estamos hablando de Muisne de Muisne de Bolívar su reflexión final para concluir no he decidido acompañarle pero ya me lo he pedido su reflexión final para concluir bueno yo pienso pedirle digamos disculpas al pueblo ecuatoriano por algunas exageraciones que se han dado en este paro nacional indefinido que hay veces son cosas que bueno no están programadas y sin embargo este tipo de situaciones de exageraciones provocan digamos afectaciones a los otros no es nuestra intención no ha sido nuestra intención al ser daño al pueblo ecuatoriano peor aún al pueblo de Quito que realmente se presentó muy solidariamente con nosotros agradecemos a todas las instituciones que apoyaron este paro nacional desde el punto de vista logístico y que realmente sin ellos era imposible sostenernos en la ciudad capital yo le agradezco a usted por dar la cara con tanta frontalidad y espontaneidad apenas le formulamos la invitación en lo otro difícilmente puedo coincidir más allá de los 10 puntos que si ustedes revisan con detenimiento han planteado estas tres organizaciones sociales tienen mucha razón en la mayoría y poca claridad en la vía para abordar ese será el reto en los próximos 90 días pero el fuego queda allí el carbón encendido está y si se lo sigue atizando se va a armar una hoguera que esta vez no podremos apagar el ecuador estuvo al punto de una guerra civil a punto de una fractura mayor de la que ya vivimos y en estas circunstancias corresponde principalmente al gobierno pero no exclusivamente al gobierno lograr que ese proceso de diálogo de 90 días con 10 mesas técnicas arroje resultarios satisfactorios no totales no completos pero que señalen una vía inequívoca para corregir lo que en verdad en 30 años no se ha hecho y tampoco puede el presidente hacer en uno más aún si venía de una pandemia pero ciertamente ha descuidado por una política exageradamente favorable a todo condicionamiento del Fondo Monetario Internacional y sorda respecto a otros reclamos ha emplazado bien el ministro de finanzas en distanciarse del discurso del anterior de hablar de microeconomía por ejemplo cuando antes era todo macroeconomía es vital entender la visión de quienes estuvieron como Gary Espinosa dirigiendo las movilizaciones y bloqueos y a la vez distinguir que no son lo mismo fenocin conalle y feine que si hay respuesta social satisfactoria se acaba el pretexto para el incendio del Ecuador si se la mantiene se está alimentando el caldo de cultivo para una ruptura total y el terrorismo que medra en esas condiciones María Elisa mañana tendremos la posición del alcalde de Cuenca frente a los temas que están convulsionando al país federalismo pacificación relación con los indígenas situación de la asamblea y desde luego también la problemática de mi ciudad la capital del austro que votó en contra de la minería hace poco en una consulta 22 horas en vivo los esperamos mañana muy buenas noches Vera a su manera llegó gracias al auspicio de juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien el momento es ahora Telconet Latam este es Vera a su manera un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera opinión con propósito democracia la un con Gracias por ver el video.